Hoy, día 31 de julio de 2014, Podemos alcanza la asombrosa cifra de 32.000 afiliados en dos días, cifra que continúa aumentando. Todo esto se debe a la facilidad con la que Podemos ha gestionado el registro para unirse a sus filas, ya que solo es necesario entrar en su página web oficial, ingresar tus datos personales, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono, aparte de someterte a unas condiciones generales en las que aceptas unos compromisos éticos. Todo esto sin tener que pagar cuota alguna y sin necesidad de pertenecer a los círculos u otras estructuras de este partido. Después de seguir estos sencillos pasos en la web de Podemos, a cada afiliado se le asigna un código de votación permanente con el que se podrá participar en todos los procesos de tomas de decisiones que Podemos llevará a cabo en Internet. Solo las personas registradas tendrán derecho a participar en las votaciones online de Podemos y en la votación que decidirá el futuro de Podemos este próximo otoño. Gracias a todas estas facilidades y por la ausencia de pagos, ha hecho que Podemos igualar a prácticamente los 35.000 afiliados de Izquierda Unida. Aunque viendo el ritmo que llevan, no es de extrañar que pronto superen esas cifras con las que Izquierda Unida se posicionó. Más abajo, os dejo en la descripción el link de la página oficial de Podemos por si queréis afiliaros. No te olvides de darle al like, suscribirte y buscarnos en Facebook y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!